Son las 5 en la mañana y ya amaneció Me voy directo a bañarme y a ponerme mucho olor Me pongo el uniforme de la alianza, sí señor Van a ir corriendo al estadio, te matute como no Esta tarde es el partido de la gran definición La hinchada siempre me dice que yo soy el goleador El estadio está repleto, el pitazo ya sonó Y con la 9 en la espalda, el pirata ya salió Bañón se la pasa a concha, él tira un centro con precisión El cabro Alonso se cae y yo disparo y meto el gol ¡Ja, ja, ja! ¡El 4 a 1! Arriba alianza señores, 4 a 1 el marcador Todos me dicen pirata, soy el 9 goleador Como lo hizo Bandir, también Perico León El nene, el feo Salinas, el zorrito y Julio Bailón Grandes goleadores que dio alianza corazón A quienes yo represento, anotando el marcador Llegó el 2023, un colombiano apareció Se llama Pablito Saba y es tremendo jugador Vamos a disfrutar de tus goles, como no Junto con Aladino, serás el nuevo goleador Soy el 9 de la alianza, yo respondo con el gol A mí me dicen pirata, pero jamás seré un depredador Esa alianza en mi corazón Llevo la 9 en la espalda, soy el goleador Soy heredero de grandes goleadores La 9 en la espalda, se la ponen los ganadores Esa alianza en mi corazón Esa alianza en mi corazón Llevo la 9 en la espalda, soy el goleador Meto goles de cabeza, meto goles de penal También me pongo de arquero Todo vale por campeonar Esa alianza en mi corazón Llevo la 9 en la espalda, soy el goleador La hinchada, la que reconoce tu esfuerzo Hay un jeque, hay un pirata Y hay un Aladino cervecero Arriba alianza Goleador Goleador Esa alianza en mi corazón Llevo la 9 en la espalda, soy el goleador Waldir Pitín, Cegarra, Teofilo Cubillas Y el goleador de 9 a 1 Cinco goles que hizo Emilio Elfeo Salinas Esa alianza en mi corazón Llevo la 9 en la espalda, soy el goleador El zorrito Aguirre me la puso de taco A cuatro pavos me llevé Y metí el gol del ansiado campeonato Esa alianza en mi corazón Llevo la 9 en la espalda, soy el goleador Cuando yo llegué a la alianza Nadie, nadie me creyó Que esta historia se daría Soy goleador, soy mi campeón A mí me dice el goleador Perico, Juan Rivero Claudio Pizarro, Meli Rabelo Pero tú no En alianza hay goleadores A mí me dice el pirata Vista Rosinaldo, el armenio, el colo y Bañez A mí me dice el pirata A mí me dicen el pirata goleador A mí me dicen el pirata Pero jamás Habrá un depredador A mí me dicen el pirata Cuando yo llegué a la alianza Nadie, nadie me creyó Que esta historia se daría Soy goleador Soy mi campeón De alianza libre De alianza libre A mí palabra Labai Pele Fíjera